buenas chicos antes de nada quería agradeceros la acogida que ha tenido la primera parte de mamá salgo a la tele porque yo pensé que había gente que se lo iba a tomar fatal y se lo han tomado súper bien y muchísimas gracias por ello seguramente pues ahora se vuelvan a poner de moda los vídeos con admin cams seguro vamos así que bueno vamos a por la segunda parte como es ya costumbre voy a comer algo mientras los veo jugar y ya sabéis que lo bueno lo malo que espero que nos siente mal a nadie vale un besito y nos vemos bueno vamos a ver vamos a fijarnos en ceke qué tal lo hace hay que seriamente apunta y va buscando el enemigo ceke no está haciendo un cagao joder ceke qué pesado no haces una mierda tío mira tonoca bueno a ver si hace algo queremos a carmen de meirena que está haciendo tiro al pato ostia la granada tío esa granada mortal eh la puta mejor granada del mundo hola una cosa es que pague la granada ese si no usamos y otra que no oye coronel martínez tío me encanta romper vamos a ver qué hace coronel mejor cerrándose a la vida en un palmo de tierra el burro su única manera de sobrevivir ojo que arde va 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 mira coronel martínez ay 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 Menos mal, menos mal Estaba en modo reposo En modo reposo Hostias Hostias Hostia, coronel Hostia, coronel A todos nos ha pasado lo de la pala Ole Hostia, hostia, hostia Cuidado que le pegue un granadazo en la cabeza de humo Ahí, pong, imagínate Hostia, sería grandísimo Mira, mira, mira Oh, qué buena, qué buena, qué buena Hostia, se le acaba de poner otra vez el carco Hostia, qué cerca Se ha librado Aquí no, aquí, aquí, coronel Hostia, se ha librado, tío Vamos, coronel, confiamos en ti Saca tu pala Estas fotos son grandísimas Bueno, sabes que tiene gente al otro lado de la casa Qué grande Hola Es impasivo, eh El coronel Es impasivo Bueno, coronel Ya hemos estado un rato contigo Vamos a dar paso a ti Ojo que va Mira, le está apuntando con la pistola A un Panzer IV Grandísimo Ahí, ahí Márcalo bien Hostia, hostia, hostia El Black Arthur De la 129 Madre mía, Black Hijo, vergüenza Echadlo Echadlo de la 129 Black, tío Vale, en serio Hostia, mataviejas, tío Mira, que estás aquí Vamos a ver, señor Polilla Hasta luego, señor Polilla Pato Arre Contra Quiero matar a este buen hombre Evers Mi gran persona De las mejores personas que tiene este servidor Es este hombre Ojo Bravo y Omega Ojo Bravo y Omega Omega no adivina Bravo está que no sabe dónde meterse Uy El Wotan que acaba de dar el cantazo Madre mía, la que le va a caer a Wotan Ay Juan Consuelo contra el mundo, eh Ya verás la que le va a dar postal Hostia Hostia Que portal ni se ha acoscao Hola Chicos No se han enterado Un apochilero con su acopeta ahí Ven Hostia Esa la dolió a Tanoka Hola Hostia Se está desmayando todo el mundo aquí Vamos a ver lo que le va a pasar a Hover Llevar Hostia, hostia No, pero si hubiera seguido recto, tío Los hubiera atropellado a tope El destino de este camión Lo veo crudo, eh Crudo Va a lunizar Va a lunizar Ha lunizado Está a salvo Hover se ha librado del amor Ah, pues no Nos han Nos han librao Pobre Robert Macha, había logrado sobrevivir a todos Qué poca vergüenza tiene esta gente, tío ¿Quiénes son? Mr. Brutal Y Steven Sting Blocks Me parecen dos palomas de aquí Uy Corre, corre Corre Hostia Qué valiente tú Hombre, apunta para allá Que tienes mucha gente, eh ¿A dónde estás apuntando? Venga, apunta para allá Menos mal que se ha puesto la redecilla esta Menos mal que se ha puesto la redecilla esta Porque si no ¿Qué coño sabe? O sea, si no lo pillan Pero estando aquí arriba con la redecilla esta en la cara Ya ha solucionado Oh, Tanoka Pochinelo Verdugo Y Coronel Martínez, eh Pochinelo ha comido tierra Ahí va Verdugo contra Tanoka De nada ha caído Tiene tan... Ay, 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 ay Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Oh, Tanoka se lo ha limpiado El destino de Tanoka Vamos a ver a Tanoka Venga Tanoka sobreviviendo Tanoka sobreviviendo Se va a enfrentar contra Ruso Tripalovsky No lo ha visto Tripalovsky, eh No lo ha visto No lo ha visto A Tanoka Que va Tanoka Que va Tanoka A Tanoka Adiós, Ruso Potilovsky Y que va por el rey total Salta Ha caído como un trapo, tú Ojo, médico Haciendo su trabajo A escasos dos metros, eh Toma ya Hostia, que se ha cargado una pipa Guau, que grande, tú Ahí levantando a Black Arthur Toma ya En el culo Pinchazo y para arriba Hostia Muchazo te ha llevado Toma, toma ya Toma ya Toma ya con la pipa Toma ya con la pipa, tú Médico ofensivo La reme Mira, 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 mira Toma ya, toma ya Toma ya Hostia, hostia, tú Se juega la vida este hombre, eh Fan de este hombre Van de este hombre Toma ya, toma Hostia, hostia, eh Medalla pa' aquí Malándolo, hijo Tuve algo desde aquí Pero no hay nadie Pero cómo no lo estás viendo Ahí, 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 ahí Muy bueno, Slaughter Muy bueno Hostia, hostia, hostia Intrépido, hostia, intrépido Que te van a hacer un cacao De los buenos Aquí tenemos el intrépido Vendándose tras un disparo Hostia, que es un tanque intrépido Yo tendría ahora mismo Los huevos metidos para dentro Eso que viene bombar El quita África en un garso Con los cuantos Mira, ya ha reaccionado Ojo, ojo que los ha visto Ojo que los ha visto La ha dado, la ha dado Pero si la había dado Y pues, que ahora mismo Debería estar un poquito cagado Porque le viene Le viene lo que no está escrito A tu Ahí, ahí, ahí Que se pone Ay, ahí Los tembleques Los tembleques Bueno, y con estas Bonitas vistas Y con estas bonitas vistas Nos vamos Con este fin De vídeo Y que, bueno Pues esperamos Que haya salido Avisa tu madre Si sales Muchas gracias por ver este vídeo Un abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente